Vale, pues que me sonido verde, que es que todo el mundo, porque yo vengo de un país que hay muchísimos, muchísimos jaleos, entonces no hay, no hay ningún frontero y nada, que todo el mundo puede ajuntar y pueden compartir todos los amores que tienen y bueno, para desarrollar y entender que, oye, ¿cuál es amor? Porque todo el mundo dice que sabemos amor, pero realmente, de verdad, ¿cuál es amor? ¿Qué más? No sé.